En pleno corazón de la ciudad de Orlando, a escasos minutos del parque de Seaworld, de International Drive, del parque de Universal, se encuentra este complejo de condominios idealmente ubicado para que usted viva o lo compre para inversión. Es una propiedad fantástica que se encuentra en un complejo estilo resort que ofrece una piscina fabulosa, soleada durante todo el año. Adicionalmente, este complejo de condominios ofrece una cancha de tenis para que usted pase sus tardes. Este apartamento que vamos a ver es una unidad de esquina, es una unidad preciosísimamente decorada de dos habitaciones y de dos baños que yo quiero que usted camine conmigo. Así que vamos a verla. Mis amigos de Wendy Realty, hoy es 21 de agosto del 2023 y estoy en un lugar fascinante en la ciudad de Orlando, cerquitica de todos los parques, del parque de Universal, del parque de Disney y de toda el área comercial. Es una zona preciosísima para esas personas que están buscando estar en un área central, muy cerca de International Drive y muy cerca de todos los accesos que usted necesita para tener su inversión aquí en la ciudad de Orlando. Este complejo de apartamentos, tengo una unidad de dos habitaciones y de dos baños en este edificio que está en mi espalda y yo quiero que ustedes lo caminen conmigo, que lo vean para esas personas que están buscando exactamente comprar su primera propiedad en la Florida Central. Así que síganme. Este precioso complejo de apartamentos que se encuentra en la ciudad de Orlando, cerca de todo lo que usted necesita para tener una vida bien feliz en la Florida Central. Cuenta con canchas de racquetbol, con piscina, con canchas de todo tipo para hacer ejercicios. Es una unidad preciosísima. Yo se las voy a presentar. Es de dos habitaciones y de dos baños. Estamos entrando a esta unidad de dos habitaciones y de dos baños que se encuentra aquí en la ciudad de Orlando y es una verdadera joya. Vean qué preciosa está esta unidad de dos habitaciones y de dos baños y vean lo cómoda, lo amplia, lo amplio que son los espacios. Y podemos ver el área familiar, donde está el televisor, donde está el sofá. Esta unidad es muy linda. Los muebles de verdad que hacen que esta propiedad se vea como una unidad modelo. Ahí podemos ver el área de comedor. Fíjense lo amplio que es el espacio, lo iluminado que está este bellísimo apartamento. Vamos a ver por acá la parte de la cocina. Una cocina con topes de granito. Aquí pueden ver los topes de granito. Preciosos. Excelentemente decorada. Gabinetes blancos que estamos viendo. Esta unidad es una unidad que está de reventa. La propietaria la está vendiendo en estos momentos. Y yo sé que todos están haciendo la pregunta de cuánto costará este apartamento que tiene dos habitaciones y de dos baños y que está en una zona central pegadito a International Drive aquí en la Florida Central. Yo les voy a decir el precio a medida que avancemos. Ya vimos las áreas comunes. Vamos a hacer este pequeño paneo antes de entrar a las habitaciones para que puedan ver cómo se ve todo este open concept de este apartamento que cuenta con casa club, con gimnasio, con piscina, con cancha de tenis, con cancha de racquetbol. Vamos entrando a la primera habitación de este apartamento. La verdad es que parece una habitación modelo. Fíjense lo bella que está decorada esta habitación. Este es un apartamento de dos habitaciones y de dos baños que se encuentra en pleno corazón de la ciudad de Orlando, cerquita de todo el área comercial. Para las personas que conocen la ciudad de Orlando, este apartamento está a escasos dos minutos de International Drive. Vamos a entrar por aquí para que vean el baño, que es un Jack and Jill. Por esta puerta usted puede ingresar al baño y vamos a ver el tope del lavamanos. Vean ese granito. Qué precioso ese granito con gabinetes blancos. Ahí vamos a ver el espejo. Vamos a hacer un paneo poquito a poco para que vean aquí el área del toilet. Y la ducha. Y yo voy a tomarme la libertad de abrirles la ducha. Porque este es un video de recorrido donde yo quiero que ustedes vean esta preciosa unidad que está a la venta. Es un apartamento que acaba de salir al mercado. Está en reventa. Por aquí estaría la otra puerta que comunica entonces a la sala, a la cocina. Vamos nuevamente por acá. Hacemos este paneito para ingresar entonces a la habitación master. Pero yo creo que ustedes vean este open concept de este apartamento que se encuentra muy cerquita de International Drive. Y es un apartamento que adicionalmente el complejo de apartamento tiene piscina, tiene cabaña, tiene jacuzzi, tiene cancha de tenis, de racquetbol, tiene gimnasio. Tiene todo lo que usted necesita para tener un apartamento aquí en la ciudad de Orlando. Y esto que estamos viendo en este momento es la habitación master. Ya hicimos el paneito. Vamos a entrar entonces al baño de la habitación master. Ese soy yo que salgo en el video. Es inevitable en este video de recorrido. Ahí vemos el sink, también con el mismo tipo de granito. Vemos por acá el área de toilet y la ducha que ya estamos viendo. Me tomo nuevamente la libertad de abrirla para que ustedes puedan ver el área del shower, lo precioso del tile, los acabados de primera. Mis amigos de Welty Reality, les acabo de presentar un apartamento, un condo que está en pleno corazón de la ciudad de Orlando. Es de dos habitaciones y de dos baños. Y yo sé que usted se está haciendo la pregunta de cuánto cuesta esta unidad. El precio arranca en los 295 mil dólares, pero es negociable. Es que está en una ubicación súper estratégica, en pleno corazón de Orlando, cerquitica de los parques de Universal. El parque de Seagor queda a escasos minutos. Usted se puede ir caminando desde este apartamento sin ningún problema. International Drive está a tan solo dos minutos. Es un área de verdad súper exclusiva para las personas que quieren vivir dentro de la metrópolis de Orlando o aquellas personas que quieren invertir en una propiedad en la ciudad de Orlando. Adicionalmente, cuenta con un área comercial fantástica. Este complejo de apartamento ofrece una oficina preciosísima, estilo resort. Tiene gimnasio, tiene cancha de rattebol, de tenis, tiene área de barbecue. Tiene de todo lo que usted necesita para venirse a la ciudad de Orlando, para invertir en la ciudad de Orlando, porque de verdad que es un apartamento precioso y que está bellamente decorado. Si usted quiere más información de esta unidad que está a la venta en estos momentos, una unidad de reventa, comuníquese con nosotros a Vuelta y Realty al 321-977-2024 y dígale sí al sueño americano, porque sí se puede.